En el próximo capítulo de Tres Familias. Te digo como me apetezca porque yo te bauticé. Renuncia a tu orgullo y acepta el perdón de tu padre. Fía Grupo Malespina, su dueño, Malberto Ruin Malespina, es mi padre. ¿Qué? ¿Es esa guerra? ¿Qué? ¡Ya estoy vivo! Tres Familias. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Color Visión. Siempre lo mejor.